Información de último minuto. Sí, señor, señora, muy buenas tardes. El día de hoy, atención, va a iniciar el operativo de entrega para adultos mayores doble pago, $7,700 pesos. Recuerde, 65 años, 66, 67, 68 años o más. Están las fechas para la pensión, tanto para adultos mayores y personas con discapacidad. Aquí está el claro ejemplo. En otro estado de Tamaulipas ya salió el calendario. Si usted quiere saber cómo, cuándo y dónde le toca, yo le invito a que me ponga en la parte de abajo de qué parte de la República Mexicana nos está viendo. Cualquiera de los 32 estados de la República Mexicana, le invito a que me ponga, oye, Lick, yo soy de Monterrey, yo soy de Oaxaca, yo soy de Veracruz, yo soy de Puebla, yo soy de Guanajuato. ¿Cuándo me llega? Bueno, aquí lo está viendo usted. No le voy a mentir. Los días marcados con color amarillo son sólo por ventanilla. Ahí están las fechas, señor, señora. Ponga mucha atención. Oye, Robert, es que a mí no me ha llegado mi tarjeta. Oye, Robert, es que a mí no me han depositado, pero ya tengo mi tarjeta. Si usted quiere saber la fecha exacta que le van a entregar su doble monto de $7,700 pesos para adulto mayor y de $5,600 pesos para discapacidad, yo lo invito aquí abajo donde está la campanita. Ahí de color rojo donde dice suscribirse. ¿Ya lo vio? Exactamente aquí abajo donde dice suscribirse. Apriétele. Le va a salir una campanita. Apriétele a la campanita y póngale donde dice todas. Permíteme llevarte la información actualizada todos los días. Si tú me permites activar las notificaciones cada que tu servidor suba un video en la plataforma de YouTube o de Facebook, te estará llegando esta información. Te recuerdo que en este día es el último para el asunto de los $2,400 pesos para mujeres del Estado de México. Solo dura tres días la convocatoria. Señora, usted tiene de 18 a 59 años. Pues bueno, yo le invito a que se suscriba. Es fácil, es gratis y es muy sencillo. No se le olvide regalarme la manita arriba. Señor, ponga atención. Atención a todas las personas, adultas mayores y personas con discapacidad. En Tamaulipas es el primer reporte que tenemos que cobran su pensión en mesas de atención. ¿Qué quiere decir esto? Robert, ¿y yo qué cobro en Telecom? ¿Cuándo? Robert, ¿y yo qué cobro con orden de pago? ¿Cuándo? Robert, ¿y yo qué cobro con holograma? ¿Cuándo? Oye, Robert, ¿y yo qué cobro de manera en efectivo? ¿Cuándo? Oye, Robert, ¿y yo qué tengo que ir al módulo del bienestar donde llevo mi planilla? ¿Cuándo? Le vuelvo a repetir, es fácil y sencillo. Le recuerdo que ya dieron a conocer que en este mes de marzo van a iniciar la dispersión. Primero les cae a la gente que tiene las tarjetas de adulto mayor de discapacidad que ya vienen normalmente, cotidianamente, entregando el monto. Ya sea de 9,300, ya sea de 6,200, ya sea de 3,100 pesos o en su caso el último de 3,850. Le recuerdo que si usted llega al banco y nada más checa el saldo y le aparecen 3,850, no se espante, ya que en algunos estados estarán cayendo dos depósitos con una diferencia de tiempo de 10 a 15 días. Esto quiere decir que si a usted le depositan el primero de marzo, los primeros 3,850, usted tiene que esperar 15 días a lo mucho para que le vuelva a caer otro depósito de 3,850. Cabe resaltar que en algunos otros estados este monto sí podría caer en una sola denominación, en un solo concepto, en un solo pago. Así es que yo le invito el gobierno de México a través de la Secretaría del Bienestar y la Delegación de Programas para el Desarrollo en Tamaulipas, que es la primera entidad que está dando a conocer su calendario. Le vuelvo a repetir, póngame aquí abajito usted que me está viendo de qué parte de la república es, para que le estemos subiendo la información y usted sepa, santo y seña, la fecha, la hora, si es adulto mayor, discapacidad, apoyo a madre trabajadora. En Tamaulipas se informa que el día 1 al día 21 de marzo se estará realizando el operativo pago de su pensión para quienes cobran a través de las mesas de atención. Es importante que se mantengan atentos a las convocatorias de cada municipio, ya que será necesario que acudan únicamente en la fecha, el lugar y el horario que se les asigne. O sea, le recuerda que este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Le recuerdo que estamos en veda electoral, hay que checar claro y conciso de dónde me está viendo, para que nosotros hagamos hincapié, estar indagando, estar investigando, y usted tenga la certeza, como lo digo yo, los pelos en la mano. Que sepa en qué fecha y en qué lugar le van a entregar su doble depósito, le van a entregar su doble monto. Yo le invito a que se suscriba al canal, aquí abajito donde dice suscribirse, apriétele, permítame llevarlo de la mano, permítame decirle cómo, cuándo y dónde, para que no se le vaya a pasar su fecha y no vaya a ser que se le pase el doble pago, ya sea para adulto mayor de $7,700 pesos o para la gente de discapacidad con un monto de $5,600 pesos. Oye, Robert, una pregunta, ¿es cierto que ya no nos va a llegar el retroactivo de $9,300? ¿Es correcto? Lo dio a conocer así la Secretaría del Bienestar hace tiempo. Oye, Robert, perdón. Oye, Robert, ¿es verdad que ya nos va a llegar el de $6,200? Acuérdese, usted tiene que hablar al teléfono 800-639-4264. A usted nada más le llegó un monto, este monto es de $3,850. Bueno, ¿qué cree? Hable al teléfono del Bienestar para que se salga de dudas. Si usted ya tiene la tarjeta del Bienestar de Bancomer o de cualquier otro banco, yo le invito a que cheque su saldo para la gente que nos está viendo adulto mayor o discapacidad, que tiene a la mano su tarjeta del Bienestar, tiene que marcar el 800-920-00. Repito el número para checar el saldo. 800-920-00. Muchas gracias, espero que usted ya tenga los pelos en la mano, el depósito de los $7,700 pesos, o en su caso, si es una persona con discapacidad, los $5,600 pesos. Si va a salir a retirarlos, recuerde la sana distancia, gel antibacterial y el cubrebocas. Recuerde aquí abajito donde está las letras rojas, donde dice suscribirse, apriétele, le va a salir la campanita, apriétele la campanita y póngale donde dice todas. Permítame informarle cómo, cuándo y dónde. No se le olvide compartir el video para el vecino, la vecina, el familiar, el conocido, y no se le olvide regalarme una manita arriba. Señor, señora, recuerde mis en vivos todos los días de 5 a 7 de la noche. Cuídense amigos, estamos pendientes con nueva información y ponme de qué estado eres. Bye.